El socialismo ha ganado popularidad en Estados Unidos. El Partido Demócrata aboga por la igualdad social con Bernie Sanders, un individuo con un pie adentro y otro fuera del Partido Demócrata y otro en el Partido Socialista. Con Alexandria Ocasio-Cortez, quien pertenece a los socialistas demócratas de Estados Unidos o Rashida Tlaib de Detroit, una musulmana socialista, una alianza que es ya muy antigua. En las elecciones de medio término, 42 miembros del Partido Socialista Democrático de Estados Unidos se impusieron. Este partido pasó de menos de 6.000 afiliados en 2010 a 70.000 en el 2020. Y cuenta con representantes en todos los estados, jueces y diversos cargos locales, como alcaldes, etc. Como se constató recientemente con el caso del movimiento Las Vidas de los Negros Importan, cuando quemaron precintos de policía por todo el país y declararon zona libre de policía el centro de Seattle y otras ciudades, estableciendo lo que llamaron zonas autónomas, después de que la policía evacuara los precintos y luego de quemarlos. El amor al pueblo es vocación del aristócrata. El demócrata no lo ama, sino en periodo electoral, decía Nicolás Gómez Dávila. El liberalismo es pecado y los liberales están excomulgados, sostuvo toda su vida el santo Agustino Ezequiel Moreno, obispo de Pasto, quien en su testamento pidió. Confieso una vez más que el liberalismo es pecado, enemigo fatal de la iglesia y reinado de Jesucristo y ruina de los pueblos y naciones. Queriendo enseñar esto, aún después de muerto, deseo que en el salón donde se exponga mi cadáver y aún en el templo durante las exequias se ponga a la vista de todos un cartel grande que diga, el liberalismo es pecado. Aviso que aún está en su tumba. Su soporte doctrinal es la encíclica de Gregorio XVI, Mirari Vos de 1832 y el sílabus de Pío IX de 1864, junto con la doctrina de San Pío X. El 13 de abril de 1959, el Papa Juan XXIII en el Vaticano prohíbe a los católicos votar por comunistas y ratifica la condena el 2 del mismo mes. Las alianzas de los católicos con los comunistas es pecado. Para que quede más claro, Fidel Castro, comunista cubano, fue excomulgado el 3 de enero de 1962 por Juan XXIII. La pena nunca fue levantada. Poco antes, el primero de julio de 1949, el Papa Pío XII había excomulgado a todos los comunistas. Los que cometen, permiten o practican el aborto por su parte, también están excomulgados, como se hizo público en octubre de 2012, cuando todos los católicos que promovieron la ley de aborto en Uruguay, quedaron excomulgados bajo el canon 1398. A quienquiera que procurara o llevara a cabo un aborto, incluso a los legisladores que permitieron ese crimen, pero no tiene que ser público el decreto. Simplemente, todo aquel que practique de cualquier forma ese crimen está excomulgado, incluso si se vota por un abortista o pedófilo como algún candidato conocido. Lo que proponen leyes inicuas, esos no pueden ser obedecidos. La herejía no es ya un crimen para muchos católicos, ni el error contra la fe es un pecado. Proclaman la tolerancia y consideran como conquistas de la civilización moderna el que ya no se huya del hereje, como antes se hacía. Ceden del antiguo rigor en el trato con los herejes y se muestran tolerantes la palabra mágica. Pio Nono decía lleno de amargura el 17 de septiembre de 1861, abro comillas, en estos tiempos de confusión y desorden no es raro ver a cristianos, a católicos, y también los hay en el clero, que tienen siempre en la boca las palabras de término medio, conciliación, transacción, arreglemos, tolerancia. Pues bien, yo no titubeo en declararlo. Esos hombres están en un error y los tengo por los enemigos más peligrosos de la iglesia.